Bueno, estamos con Victoria Augustos para Cerca del RIN. Bueno Victoria, comentame un poco lo que esperás para esta noche, vuelve a pelear la Tigresa, una referente del boxeo femenino. ¿Qué me podés contar de eso? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por siempre acercarse y hacerme una nota. La verdad que eso se agradece muchísimo. Bueno, con respecto a esta noche, emocionada, contenta, y bueno, hace 15 días estuve con la Tigresa guanteando, así que bueno, contenta porque esta noche se presenta, vuelve la pionera, la ídola de nosotros, ¿no? Es la pionera, así que bueno, pienso que va a ser una gran pelea, más todo lo que acompañan los otros boxeadores. Volviendo un poco a tu última pelea, tuviste la revancha con Erika Farías, una pelea vibrante, volviste a tu categoría, ¿ya te vas a quedar ahí o tenés pensado volver a subir de categoría? No, la verdad que bueno, la pelea de Silo fue horrible, sí, la verdad que fue horrible. No era la pelea que todos esperaban porque bueno, ninguna de las dos predispuso pelea, es la verdad. No quita que si Farías lo acepta o no, que se lo digo a ella, haya una tercera, ¿no? Yo creo que nos debemos una tercera pelea. Yo le di tres peleas a la cobrita porque ella no me va a dar otra oportunidad, ¿no? Pero bueno, con el mayor respeto, ¿no? Porque sabe que la quiero mucho. Pero no, yo me siento en realidad 10 puntos en mi categoría, regalo mucho cuando subo a 63 y medio, por si ustedes ven, soy muy enana, y la verdad que no, no me conviene. Pero bueno, de acá a unos años, cuando ya no me quede otro remedio, subiré a 63 y medio. Pero por ahora en 61 y, ¿por qué no el día de mañana 59, que todavía también lo puedo dar? ¿Y pensando futuro, alguna pelea que se acerque? Sí, la verdad que bueno, estuvimos hablando con Osvaldo Rivero y se está ocupando de eso. Si Dios quiere, la primera semana de noviembre vamos a estar defendiendo el título en 61 kilos y vamos a ver si se da la chance de que se haga en Rosario. ¿Y alguna rival en vista ya? No, la verdad que en ese sentido no lo sé, pero bueno, espero que sea una buena rival y una rival exigente como todas las que me han tocado hasta ahora, que estoy muy conforme con lo que hace mi promotor Osvaldo Rivero y mi equipo, ¿no? Pedro Dáquila, el ruso, que la verdad que trabajan muchísimo para que todo esto se dé. Bueno, Victoria, muchas gracias por este momento con Cerca del RIN. Muchas gracias, un beso grande para toda la gente de Cerca del RIN y muchas gracias por hacer que nosotras podamos hablar y expresarnos. Gracias.